Recientemente terminó la consulta que hemos celebrado durante los días 2, 3 y 4 de mayo en el cual el día 2 y 3 fueron una consulta online y el día 4 fue una consulta presencial en la que se habilitaron numerosas mesas a lo largo de la provincia y de la ciudad de Córdoba para que los compañeros, compañeras, la militancia y los simpatizantes de Izquierda Unida pudiesen participar en esa consulta que desde Izquierda Unida a nivel federal se ha planteado que ha sido todo un éxito de participación y nosotros simplemente lo que queremos es transmitir los datos para que todos estéis informados de cuál ha sido el resultado. En la provincia de Córdoba el resultado ha sido de 86,31% a favor del sí, el 12% a favor del no y el 1,72% de abstenciones. Eso ha supuesto un total de 1.276 votos de los cuales 873 votos han sido presenciales y 412 votos han sido online. Quiero recordar que la consulta respondía a una pregunta concreta. ¿Apruebas una coalición electoral con Podemos y otras fuerzas de cara a las elecciones del 26 de junio? Bueno, pues esa pregunta ha sido respondida de forma masiva en la provincia de Córdoba afirmativamente y bueno, simplemente la primera parte ha sido una información y ahora lógicamente quiero agradeceros a todos y a todas vuestra participación, vuestro compromiso y vuestra rotundidad a la hora de participar en este proceso que yo creo que es muy importante para la legitimidad legitimar todo el proyecto de Izquierda Unida que estamos presentando y poder transformar este país. Así que gracias a todos y a todas y a seguir luchando y a seguir conformando un proyecto más grande, más amplio y más fuerte. Gracias a todos y a todas.